Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos gente una vez más en este pequeñito y humilde canal, comenzando un nuevo vídeo, arrancando nuevo capítulo de esta aventura, una aventura medieval gente, en la que la peste ha colapsado el mundo, ha colapsado Europa, ha colapsado Francia, que es donde tiene lugar este jueguito, este A Plague Tale Innocence, que es la precuela de A Plague Tale Requiem, que es la secuela de este a su vez. Porque no es que este sea precuela, sino que este salió antes y luego el otro, que no sé de qué irá tampoco gente, no sé cómo será el final de este juego para dar pie a esa secuela llamada Requiem, pero gente, llamándose Requiem parece que vamos a sufrir también bastante. Aquí en este se llama Innocence, vamos viendo un poquito la inocencia de Hugo dentro de esta crisis de la Inquisición, de la plaga, de ratas que distribuye la peste y asola toda Europa. Básicamente animales, personas, es demasiado duro vivir en esta época gente, pero vemos que el niño en sí, pues de momento va teniendo sus momentos de hablar con el caballito, hablar con no sé quién, pobre animal. Se esconde y te da un susto porque está jugando, porque no deja de ser un niño de 5 años y es la dureza que te quiere mostrar este juego. La inocencia de un pequeño niño que además está enfermo, no sabemos lo que le pasa, pero la Inquisición además lo busca y lo quiere en vivo por algún motivo, gente, es todo muy raro. No sé, hemos llegado a la casa de Laurentius, por cierto, que estamos aquí, está ahí el pobre que parece que se va a morir ya, porque además tiene pústulas por la cara como vimos en el anterior capítulo. Pero nos ha dicho que un mal asola a nuestra familia, de alguna manera, o hace tiempo asola a nuestra familia, entonces, pues no sé lo que puede pasar gente, la verdad. No sé que Hugo lleva un mal dentro o que, no sé, no tengo ni idea. Por cierto, debo decir que la aberración cromática que nos deja cambiar en ajustes, si veis la esquina superior izquierda, esa luz, como aparece desenfocada y un poquito quizá con tintes de algún que otro color o tono, como lo ponemos aquí, se ve perfectamente. La aberración de los objetivos en fotografía es que te dejan un centro de la imagen con la imagen perfecta y según vas yéndote hacia aquí, hacia los bordes o hacia estos bordes, se va viendo un poquito más aberrante, se llaman aberraciones porque se ve con algún tipo de distorsión, tanto de color como de imagen. Sobre todo, cuanto más gran angular sea el objetivo, más aberrante, más aberración tiene por los bordecitos y más pequeño es el circulito que nos hacen aquí para que podamos enfocar al objetivo y que se vea del todo bien. Y aquí una pequeña clase de fotografía, gente, de lo que yo me acuerdo, que tampoco es que me acuerde de mucho. Y vamos a movernos ya, gente, vamos a movernos. Vale, aquí no había entrado, bueno, sí entré, pero me mataron al final del capítulo anterior y tengo que volver a entrar, a trincar esto. ¿Qué es el dibujo? ¿Qué representa? Una filosofía, yo incluso diría que toda una vida. Vale, me dan aquí roca. Vale, me lo da cogido ya, eh, la verdad, lo otro. A ver, voy a hacer lo que ya hicimos. Aquí el tema está en que, cuidado, no bajen mucho, eh. En que si echo los jamones abajo, eh, no van a acercarse igual porque está la luz, entonces hay que quitar la luz también. A pesar de que la luz sea lo que nos mantiene con vida muchas veces. Vale, fantástico. Y ahora sí voy a recuperar mis piernas, con permiso, eh. ¡No! No me quiere dar la mano. Vale, pero no te separes y me separo yo porque soy especialita. Venga, venga, para abajo, eh. Vamos a ver cómo coño entramos ahí al establo ese, eh. Sin que me coman las ratas, que por cierto, antes me acerqué demasiado, yo creo, y me comieron. Vale, un agujero ahí para Hugo. Pero está chapado, creo. Es que fíjate qué agujero hacen en el suelo para entrar, eh. Es que son bestias, tío, son bestias. Son muy bestias. ¿Hugo? Vale, voy a tocar esto que también lo toqué en el anterior capítulo, que es para comer los cerdos, tal y cual. Ya me lo dejo. Vale, vamos por aquí. A ver, a ver cómo coño atravesamos esto. Oh no, han vuelto. They come back. Encima es que fíjate cómo se acercan, eh. Vale, si se quedan aquí ellos, podría yo entrar por detrás. Porque yo atraigo a las ratas, eh, ¿os dais cuenta? A ver, ¿dónde me llevas, Lucas? Yo te sigo a ti, eh. Necesitamos carne viva o muerta. Vale, la tuya, por ejemplo. Jeje. Es broma, Lucas, no te enfades, hombre. Te enfades que estoy de broma, coño. Vale, pero no sé qué coño hace, Lucas, tío. ¿Por qué vienes por aquí, Lucas? ¿Aquí qué hay, tío? ¿Aquí hay carne? ¿Esto no lo había visto yo? Mira, una herramienta. ¡Qué bien! Una herramienta y cuero. ¿Dónde había un banco de trabajo, tío? ¿Dónde? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado, pero lo necesito ya. No te acerques, Lucas. Carne viva o muerta. A traerle... A traer al cerdo. Para llevar al cerdo y que se lo coman a él. Podría decirse. Mira al niño, ¿le vais a dar de comer? Pobrecito, tío. Hugo, no mires, anda. No mires porque lo que vamos a hacer no tiene perdón. Sí, hora de comer, cerdito. ¡Niam, niam! Qué pena, tío. El niño ahí tan inocente con el cerdito que le vais a dar de comer y tal. Y lo que vamos a hacer es echarle a las ratas para que se lo coman a él. De verdad. Lamentable. Pobre niño. Pobre niño, de verdad. La inocencia, gente. Inocence. ¡That's it! ¡That's it! No te olvides de masticar bien, no te dolerá la tripita. Voy a cerrar. A ver, ¿cómo hacemos esto ahora? ¿Nos piramos o qué? Hay una escalera ahí al lado, vamos. ¿Dónde? Tú mandas. Hugo, escucha. Enfádate si quieres, pero no te separes. ¡Puf! Vale, esta escalera no la había visto yo, claro. Venga, Hugo, sube tú. Sube, hijo. Sube, pequeño. Sube, pequeño Huguito. No quiere. Si quiere. Le tengo que dar la orden de esta manera. Venga, venga, venga. Ahora por aquí. Oh, the lights. Sí, Hugo, no mires, por favor. ¿Por qué? Porque van a destrozar al cerdo. Ya está, hay que serle franco al niño. Vale, no se acercan al puerco porque hay luces. Venga, vamos. Es una pena, ¿eh? Pero bueno, tienen que ser así las cosas, gente. Tiene que ser así la cosa. Lo siento, Huguito. Se lo están comiendo. No tenemos elección, Hugo. Hay que alejar a las ratas. Eres horrible. Eres como todos los demás. Hugo, no había otra opción. ¿Bajamos o qué? Habrá que bajar, digo yo. Yes, of course. Vale. Over here. Vale, por ahí abajo. Lo siento, Hugo. Había que hacerlo, hijo. Para sobrevivir. Hugo, no mires. Pobre cerdito. Venga, yo impido que mires, mirándote a los ojos. Venga, Hugo. Vámonos, Hugo. Por aquí. Hugo. No quiero gritar al niño, pero hay veces... Esto es más que laboratorio. Mi maestro es también sobre todo un gran alquimista. Mi nombre es Amicia, ¿verdad? Soy Lucas. Mi nombre es Amicia. Me gustaría enseñarte una cosa. Algo de alquimia. Pero necesitamos alcohol y azufre. Pues aquí tengo alcohol. Debo ver por aquí cerca. Avísame cuando lo tengas. Venga, azufre había arriba, eh. Perdona que te diga. Alcohol, azufre. Eso es todo. Aquí hay azufre. Este o no debe ser lo que... Joder, es que hablan a la vez. Y no puedo leer a los tres hablando. Lucas, ¿por qué no estoy igual de enfermo que Laurentius? A él le ha mordido una rata. A ti, ¿no? ¿Y se va a morir? Haré todo lo que esté en mis manos para que eso no ocurra. Pobrecillo, tío. Pobre niño, eh. Mira, tienen ratas aquí. Demonios. Tienen ratas aquí para investigar, claro. Es normal. Aquí no hay azufre. Azufre. Aquí tenemos azufre. Venga, dos de azufre. Parece que han estado bastante tiempo aquí. Escondidos, claro. Esto no puedo coger porque estoy a tope de roca. Aquí no hay nada más. El niño hace preguntas a Lucas. Tú ya haces preguntas inocentes a Lucas. Es que el niño... Me da ternura el niño. Hay que decirlo. Me da ternura. Joder, es así. Leviter Extractant Sick. Latín. Sí, latín. Yo no sé latín, gente. Nunca estudié latín. Ni... Ni bachillerato de artes. A ver, por aquí. Bien, ahora hay que mezclarlas. Hazlo despacio, aunque no es peligroso. De acuerdo. Ahora puedes fabricar el Ignifer. Mantén pulsado R1 para abrir el menú de selección. Vale, me pide materiales, eh. Ahí está el asunto, eh. Vamos a tener que gastar materiales para darle caña al Ignifer. Mantén pulsado X para fabricarlo. Vale, me he creado dos. Cuatro. Seis. No, estamos atrapados. Usa el Ignifer. Apunta las brasas que hay en el centro de la habitación. Toma. Vale, a tomar por culo de aquí todas. Venga, hombre, ya. Oh, prende fuego. Yo he hecho eso. Acabo de hacer alquimia. Sí, tu mezcla era perfecta. Parece que lo has heredado de tu madre. ¿Sabes qué? Te voy a enseñar cómo crear otros proyectiles. Vale, tenemos proyectiles. Eso es cojonudo. Te será útil. Me encantaría, gracias. Ya he acabado mis mezclas. Tenemos que volver con Laurentius. Amicia, tú deberías ir adelante. Tú deberías ir adelante. Espérate, Hugo. Ven aquí. ¡Hugo, Hugo! Vale, si vamos a tener proyectiles, igual nos podemos hasta defender de los soldados inquisidores. Fíjate la que salió aquí, parda. La que salió aquí, parda. Venga, tengo roca. Y ya lo demás, pues ya lo recuperaré. Porque total... Total... Venga, a ver si las ratas han vuelto. Se han comido ya el cerdo. ¡Rats, get back! Venga, Ignifer. No, aquí, con R1. Esto es... ¡Joder! Ahora sí. Venga, goodbye, ratas. ¡Rats! Venga, vámonos, niños. Vámonos, go on. Cuidado que la rata me trinca el tobillo, eh. ¿Lucas? ¿Dónde va Lucas? ¿Se ha quedado abajo? Ah, no. Vale, aquí ya no quedan rocas. Venga, vamos. Por aquí, por aquí. Mira, Hugo, cómo aprieta, eh. Hugo, stay here. ¡Hostias! Vale, me gusta porque además mete un buen fogonazo, eh. Amplía bastante el rango de fuego. Venga, vamos. Déjame en paz. Hugo, escucha lo de antes. Yo solo quería decirte que lo... Vale, vienen ratas. Tal vez sería mejor hablar en otro momento. ¡Hostia, hostia, Laurentius! ¡No, no! ¡Maestro, Lucas, espera! ¡Los alambiques! A tomar por culo, ratas. Venga, arded. ¡Se va a quemar, Laurentius! ¡Haz algo! Tenemos que irnos ya. Maestro. Para. Te necesitamos. Mirad. El caballo. Venga, al 3, al caballito. Venga, eso... Eso ahuyenta a las ratas y todo, eh. Venga, venga, venga. Hora de irse. Hugo, Lucas. Por aquí. This way. This way. Tenemos un nuevo compañero, gente. Los pajares se apagan rápidamente. Hay que correr. Lucas. ¿A dónde nos lleva este camino? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo hacemos esto? El Ignifer puede volver a encenderlos. No, 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 no. ¡Vamos! Vamos, niños. ¡No! ¡Se comen a Lucas! Me cago en mis... Mis muertos. Venga, dale. No tengo mucho Ignifer ya, eh. Dale. No, hombre. Bueno, sí. Vale, con la onda también se puede... Puede disparar. O la onda también. Con este. Prefiero con este ahora, eh. Con este, ahí. Venga, vamos. Me quedan tres Ignifer también, eh. Te lo digo. Vamos a medir un poquito el gasto. Vamos a medir un poquito el gasto, por favor, eh. Estamos rodeados y tanto que lo estamos. Mira. Para construir un poquito de Ignifer. A ver, un momento, eh, por favor. Cinco, seis. Solo puedo llevar seis. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Vale. Vale, con la... Con la antorcha... Vamos a crear una antorcha con el molino. Venga, a ver un momento. Ignifer. Venga, vamos, eh. Ahí, tres, dos, uno. Ahí. ¡Fantástico! Venga, venga. A tomar por culo las ratas. Vamos, corred. Corred. This way. This way, ¿a dónde? Por aquí. This way, ¿no? Por sala. Vámonos de aquí. Vale, si Lucas viene por aquí, yo corro, eh. Corre, corre. Run, run, run. Está pasando otra vez, tío. Joder, es que salen a mi alrededor. La madre que me parió. Corred, corred. Venga, un barquito con luz. Barquito con luz. Quita, hombre. Que me pilla las ratas. Hostia, mira, se quedan ahí. Se quedan ahí muro invisible de ratas. Eso está muy bien. Muro invisible de ratas. Eso está cojonudo. Joder, macho. De verdad. Qué asco dan. La madre que las va a parir, eh. Lo sentimos, lo sentimos, Lucas. Es que el mundo está así. El mundo está jodido. El mundo está muy jodido. Hemos superado un nuevo capítulo, gente. Capítulo 5. El botín de los cuervos. Vale, el juego es bastante lineal, como vemos. No da mucho pie a salirse del camino, a explorar. Hombre, te deja... Estás en una zona, te deja ir a la derecha, a la izquierda, a ver si encuentras algún cofrecillo o algún objeto. Pero poco más, eh. El juego es lineal, es una historia lineal. Y es que, yo digo, a mí me gustan mucho los mundos abiertos y las historias no lineales. Pero me gustan muchísimo también las lineales, gente. Me gusta que el juego me lleve por donde me tiene que llevar, viendo la historia, el argumento, sin perderme ni un solo segundo del argumento. Eso me gusta mucho también. A ver. Pobre Hugo, tío. Pobre Hugo. La madre que me parió, de verdad. Capturita. No descartemos que esto sea miniatura también del canal, eh. Del canal no, de la serie. Pobre Hugo, es que las está pasando jodidas, eh. Lucas. ¿Qué tiene en la sangre? Existe una vieja leyenda, habla de la prima mácula. Los alquimistas dicen que fue la primera corrupción y corre silenciosamente por la sangre de ciertas familias. Pero sucedió algo, la gran ruptura. Y la mácula despertó en la sangre de Hugo. ¿Qué es la mácula, tío? Se la están inventando porque en la Edad Media se inventaban todo. ¿Pero qué le va a hacer? A la mácula no le importa ni el bien ni el mal. Evoluciona con su huésped para cambiar cosas. El mundo, ¿sabes qué? Tu madre y la abrentes intentaban ayudar a tu hermano. Pero fracasaron. No. Creo que solo les faltó tiempo. Es ahí. Solo les faltó tiempo. Y tenemos a Lucas, que es el único... Es el aprendiz y alquimista que nos va a poder ayudar o no. Porque a lo mejor muere antes de ayudarnos. No lo sé, gente. No lo sé, gente. No quiero pensar tanto. Hugo, wake up. Vamos, Hugo. Caminaremos desde aquí. Así entrarás en calor. Si seguimos ahí, deberíamos llegar al Chateau de Ombrax. Antes de que anochece. ¿Qué es ese ruido? Nada. Solo son ranas, Hugo. Ranas. Está flipando, ¿eh? Crucemos los dedos. Aquí, ranita, ranita. Aquí hay muchas. Voy a ir saliéndome un poco por si veo cosas, ¿eh? Solo es un segundo. Parece que a Hugo no le importa. Eh, volvete aquí. Sí, pero está demasiado lejos para mi gusto. Sí, la verdad que más de cinco metros ya empieza a mosquear, ¿eh? Te aparece un soldado inquisidor que está meando en el río o algo y qué. ¡Hugo! A ver, también, Amitia, podrías sprintar un poquito, ¿eh? Hija de mi vida, que no quieres ahora sprintar. ¿Por qué motivo? Vale, hay una flor ahí que le va a gustar a Hugo. ¿Hugo? Es una flor. Una flor para ti. ¿Hugo? ¿Dónde vas? El entorno es la hostia, ¿eh? Un acueducto aquí. El entorno es la hostia, gente. Hay que decirlo, ¿eh? El entorno es la puñetera hostia, la verdad. Hay que decirlo. Es maravilloso. El entorno es medio naturaleza, medio edad media. Es una mezcla guapa, guapa, ¿eh? ¿Cómo puedo subir ahí? Por la flor de Hugo. Que me la ponga un poquito en el pelito. Por aquí. Vale, pero antes. Voy a mirar si hay cosas aquí para trincar. Vale, roca, pero tengo roca. Y poco más veo. Vale, voy a subir. No sé, Hugo, ¿para dónde ha ido? Derecha, izquierda. Yo creo que por allí, al fondo. Pero voy a venir por aquí a ver si puedo ir a recoger la floreza. Porque había una flor para Hugo por ahí. Pero claro, yo por aquí no puedo pasar. Me cago en mi 10. Me cago en mis 10. Vale, a lo mejor por arriba y saltando luego por allí. No creo, pero bueno. ¡Hugo! Un escudo inglés. ¿De dónde lo has sacado? De ahí, estaba en el suelo. Escucha, Hugo, deja eso. No es para niños. Hombre, llévalo. Llévalo, ¿no? Qué aburrida eres. Pues sí, la verdad. ¿Hueles eso? ¡Guau, qué peste! Vale, pero yo quiero pillar la flor, ¿eh? A mí no me toquéis por aquí. Por aquí. ¡Hugo! No me deja darle órdenes a Hugo ahora. Me dice que para mí y para mi puñetera. Me dice Hugo que para ti y para tu puñetera. Pero yo estoy seguro de que por aquí llegamos a la flor roja esa que yo he visto. ¡Eh! ¿Qué hacéis? Hay una flor aquí, Hugo. Vale, ahora van andando por algún motivo que otro. Mira, mira, mira lo que hemos encontrado aquí. Vale. ¡Eh! ¡Eh! Mira, me da la manita ya, Hugo. Mira, hay flechas. ¡Hay flechas! Llévate flechas. Me da la manita ya, Hugo. Ya nos hemos vuelto a hacer amigos, joder. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya era hora. Le echaba de menos. Vamos. Si yo tuviera que sobrevivir a la peste con mi hijo, te digo que cortaría cuellos, pero al primero que se acerque. Vamos. Eso es así. A ver, Hugo. Mira. ¡Qué bonitas son! ¿Qué clase de flores? Gladiolos. ¡Oh, sí! Es verdad. ¿No te gustan? Eso no es buena señal, Hugo. Son flores. A ver qué me dice. Los gladiolos son señal de muerte, ya verás. De muerte. De parientes. A ver. Gladiolo. Está presente en campos y jardines y muchas de sus variedades. Son venenosas. Cuidado, ¿eh? Pero una de ellas se emplea en platos y remedios. La forma de sus hojas convirtieron en la época romana en la flor de héroes y los gladiadores. Gladiadores. Gladiolos. Cuidado. Símbolo de fuerza y vigor. Vale. Bueno. La verdad que menos mal que se va sustituyendo una flor por otra, porque si no esta chica llevaría la cabeza de flores, que es que no podría ni levantarla. Voy a venir por aquí, ¿eh, Lucas? No sé cómo lo ves, pero yo voy a venir por aquí. Es que se iba a tirar para abajo el niño. Me gusta llevar un compañerete, pero me da mal rollo el hecho de que lo podamos perder. Porque es un niño. No tiene cinco años. Lucas tendrá diez, a lo mejor. Sí. Pero me da mal rollo, tío. Me da mal rollo porque nos va a acompañar un NPC temporal y que encima es alquimista y es el que nos puede ayudar porque ya ha muerto Laurentius. Qué extraño es esto. Sí que huele. Sí que huele, tronco. ¿Por aquí? Nada. Una pequeña cascadita. Mira. Mira lo que he encontrado. Vaya, curiosamente, por salirme del camino me he encontrado con una piedra de azufre. Curiosamente por moverme un par de metritos. Es que compensa darse una pequeña vueltecita, gente. Vamos. Amicia, Lucas. Venid rápido, mirad. ¿Puedo ir rápido? No me deje ir rápido. Me deja ir al trote cochinero. Esto se llama el trote cochinero, gente. Joder. Joder la que salió aquí, chaval. Dios mío. Dios mío. No podemos continuar. Tenemos que seguir el acueducto. Por arriba, ¿verdad? ¿Podemos pillar un escudo? No podemos, tío. Aquí ha habido una batalla francesa contra ingleses. Inglaterra, Francia. Oh, cielos. Lo sé, Hugo. No tenemos elección. Tenemos que pisotearlos, tío. ¿Crees que les hacemos daño? Me da a mí que no hubo, pero bueno. Por cierto que el mando... Un poco lo comento. Estoy jugando últimamente a varios juegos de PS5 desde que me la compré. Un poquito también para darle el chequeo, que no tenga ningún problema de fábrica y usar la garantía en caso de que sea necesario. Y me sorprende porque hay juegos que no aprovechan para nada la vibración del DualSense, pero este juego sí que tiene cierta caña, ¿eh? Cuervos. Cuervos. Por aquí abajo, no puedo. Hay cosas aquí. ¿Qué es esto? Un poquito de cuero, vale. Me estoy requetenutriendo aquí, ¿eh? Voy a ver en la catapulta infernal a ver si hay algo aquí. Más cuero aquí. Hugo, venga, pisotea un poquito. Si, total, ya nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Aquí no hay nada. Vale, yo ahora, ¿de dónde coño venía? El acueducto está a mi izquierda, vale. Tengo que ir para allá. Venga, ya no me ralentizan tanto los cadáveres, ¿eh? Por lo que veo. Aquí hay un sitio como principal, con fuego. Por si vienen las ratas también. Qué raro se me hace que no esté esto lleno de ratas comiendo, ¿eh? Con la cantidad de cuerpos que hay aquí, ¿eh? Batalla campal, ¿eh? La batalla del acueducto. Punto de control. El caballo de Lucas, no, no sé. ¿Qué le pasa? Que está lleno de ratas, es lo que le pasa. Que está lleno de ratas, es lo que le pasa. Estaba claro. Alejaos de ellas. Venga, utilizamos el igni. A ver, voy a beber un poco de agüita, gente, que me estoy ya atascando. Maravilloso. Venga, con el ignis. Ignis. Me recuerda a The Witcher, Ignis. Era mi poder favorito, de Geralt, de Rivia. Lo utilizaba mucho el igni, ¿eh? ¿Algún día jugaremos a The Witcher en el canal? Pues no lo sé, gente. Es un juego que dura 702 horas. Entonces, va a ser complicado que meta un juego que dura tanto. ¿Me gustaría? Me gustaría muchísimo, gente. Muchísimo. Pero, es que se puede ir... ¿Qué? Un gameplay de 500 capítulos fácilmente. De una hora. Puede ser. O 300 capítulos. Puede ser. Entonces, estoy metiendo más juegos de un perfil más bajo, en ese sentido. ¿Qué estaban haciendo? Mira, hay gente allí. Eran saqueadores. Buscaban cosas para robar. Quieto. Vale. Magnífico. Aquí co... ¡Eh, eh, eh! Ratas, cobardes. Venga, dame azufre y salitre. A ver, voy a fabricar algo aquí. Voy a que... Aquí, venga. Todo lo que pueda. Ahí, bien. Tengo seis. Esto no me deja cogerlo. Esto, sin embargo, sí. Que es roca. Vale. Ellos han ido por allí. Y yo por aquí no puedo. Aunque hay palos ahí, eh. Hay palos ahí, tío. Vale. Por aquí. A ver si puedo con esto. Help me with this. Pulsa repetidamente. Vale. Repetidamente no es... Mira, dale. Ahí. Pulsa repetidamente para girar la manivela. Fíjate para cargar una catapulta, eh. La que hay que liar aquí. La que hay que liar aquí, eh. Ojito. Mucho ojito. Venga, ¿quién lo sujeta? Hugo. Hay ratas por todas partes. Tenemos que despejar tu camino. A ver. Vale. Espérate. Vale. Ahora sí. Con la onda. Con la onda le metemos a eso y lo bajamos. Es que tenía que haberlo hecho antes. No lo he visto bien. Venga, vamos. Hugo. Ahora sí. Ayúdame con esto, si quieres, Lucas. Venga. Venga, Hugo. Píllame un palito, eh. Un palito que sea bueno, grande y largo, eh. Sobre todo. Ahí. Muy bien. Hugo. Al lío. Hugo. Al lío. Listo. Ya puedes ir. Vale. Un niño muy útil, eh. Un niño muy útil. Venga, ven. Rápido que se apaga. Bien. Vale. Yo sigo pulsando triángulo, aunque no creo que fuera ya necesario, eh. Aquí está. Te puedes haber traído tres o cuatro también tú, pero bueno. Vale. Ahora, ¿para dónde? ¿Para allá? ¿Para allá o para allá? Porque ahí había cosas. ¿Qué cosas? Rocas. Aquí no hay nada que pueda investigar. No parece. No parece que haya nada. A ver, que se me está jodiendo la señal de la cámara del bebé, gente. Por aquí. Vale, nada. Voy a ir directo a aquella antorcha. Roca a tope. Antorcha supongo que será. O sea, esa será para lanzar desde ahí un nigni a la siguiente. Y ya está. ¿Verdad? Tiene pinta. Malditos. Estarse quietos. ¡Quieto todo el mundo! Como dijeron aquí una vez en España. ¿Quién anda ahí? Escondeos. Vale. No se lo van a comer las ratas porque lleva una mierda de farol. Entiendo. Hugo, ¿qué viene? Puedes apagar los faroles del enemigo. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Mira, payaso. Mira la que te espera. Ahí tienes. Ahí tienes. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Muy bien. Bastardo. Espera. Pilla roca. Pilla roca. Vámonos. ¡Ick! ¡It worked! Venga, por el puente. Vámonos. Vamos, que vienen las ratas. ¡The rats are coming! Corre, 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 corre. Me siento seguro aquí. Aquí me siento bien. Hay demasiadas ratas. Estamos atrapados. No te preocupes que yo tengo el igni. ¡Igni! Vale. Entiendo que ahora salirme mucho del camino a no ser que llegue ahí. Porque ahí sí que parece que hay algo interesante. Vale. Mira. Voy a gastar un poco de piedra. Voy a tirar ahí. Tres, dos, uno. Ahí. Vale. ¡No, hombre! He gastado un igni, tío. Y yo quería usar esto. La roca normal. Dale. Ahora sí. Vale. Carga bastante rápido ahora, ¿eh? Venga, ratas ahí. ¿Vas a venir o qué? ¿Vas a venir o qué? Eres un valiente, ¿eh? Vamos, dale. Dale, dale, dale. Se quedan mirando. Los niños también, anda, que le pueden dar una patada en los huevos al pavo. Dios. Vale, a ver cómo organizamos esto, gente. A ver, primero voy a ir con el igni. Lo voy a echar allí. Ahí. Vamos, una, dos y tres. Vale. No me sirve tampoco de mucho, pero algo hace. Hacia la torre, allí hay luz. Es que me la van a liar, tío. A ver, debería tal vez matarle, ¿verdad? Vale, venga, voy cargando, ¿eh? Voy cargando. Ven aquí, a normal. Ahí tienes. Ahí tienes. Reventado el pavo. Muy bien, fantástico. Y ahora, con un poquito de esto. Aquí. Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Venga, tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos aquí un poquito, ¿eh? Voy a cambiar a roca. Aunque voy a necesitar el fuego ahora, pero bueno. ¿Me das cosas tú? Sí, mira, roca. La roca con la que te maté, evidentemente, no va a desaparecer. A ver, arriba tiene que haber algo, porque yo estoy seguro de que tengo que ir por allí. Ah, por eso. Que es un carro que me va a permitir trasladarme por toda esta parte hasta allí. Así que lo que voy a hacer es primero investigar por aquí. A ver si hay algún tipo de material, sobre todo para craftear ahora cosillas. Vamos a fabricar. Vale, hay salitre. Si utilizo salitre ahora vendría por ello. Tengo un poquito de tela también. Y un jarrón que hacía tiempo que no tenía jarrón. Vale. Cojonudo. Lucas, ¿hacia dónde vamos? Esta escalera no la puedo usar, no. Vale, era simplemente consecución de recursos. Venga, vamos a craftear a ver qué podemos fabricarnos. Si es que podemos fabricarnos algo, porque no sé si tengo herramienta. Creo que tengo una. Creo. A ver. Cojonudo. Cojonudo. Reduce el tiempo que necesita Amicia para sacar y cargar la onda. Aunque tampoco tarda mucho ahora, eh. Hay que decirlo. Llevar hasta 16 materiales de cada tipo. Bolsas de munición, hasta 10 municiones de cada tipo. Esto me interesa, eh. Para llevar un poquito más de Igni. Pero claro, el Igni se fabrica con materiales. Si no llevo materiales, pues... Pues no puedo fabricar Igni. El Igni, Fel. Hacer menos ruido. Venga, voy a fabricar bolsillo. Necesito llevar material. A tope. A saco. Ahí estamos. Esto debería hacerme la vida más sencilla. Vale. Tengo mucho material, pero por ahora no voy a... No voy a usarlo. Voy a subir a ver si me deja coger el salitre, que no lo sé. A lo mejor sí. Voy a tardar un segundo, eh, gente. No tardo nada. Venga, ahora que he gastado cosas... Sí me deja. No sé para qué ha utilizado el salitre. En fabricar bolsillo, pero lo ha utilizado. Venga. Pillamos esto. Hugo. Vale. Vamos. Hugo ya me da la manita. Ya es mi hermano del todo, otra vez. Dale aquí, caña. Vamos. Apártense de mi camino, pero todo Dios aquí, eh. Fuera de aquí. Vamos. Vamos. Desfilando. Desfilando. Vale. Jarroncito por aquí, que ya tengo. Tenemos aquí un poquito de piedra, que ya tengo. Y jarroncito, que ya tengo. Y ahora hay que mover esto. No se mueve por este lado, creo. Vale, cojonudo. No pasa nada. Ah, vale. Espérate un momento. Espérate. Cuidado, que allí hay un soldado, eh. Soldiers. Vale, pero no acabo de ver lo que tengo que hacer. Llevarme esto parece bastante claro. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Le he dado el círculo, tío. Y es al triángulo. De verdad. Joder, es que a veces... Estamos haciendo demasiado ruido. Nos van a descubrir. Vale, espérate, 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 espérate. Suelta. Suelta. Dale a la onda. Espérate. Dale tres, dos, uno. ¡Quieto ahí! ¡Quieto con la lanza, hombre! ¡Payaso! Ahí tienes lo que te mereces. Lo que te mereces. Dame roca. No puedo pillar roca. Sí, voy a pillarla, eh. Voy a pillarla, eh. Voy a pillarla. Necesito roca. Por si acaso. Nunca sabes cuándo te va a hacer falta una roca más de las que llevas. Píllala y nos piramos. Aquí y nos piramos. Vale, arriba también podríamos ir. No, porque hay un soldado de los de lanza, pero... Hay algo allí que puedo coger, eh. Voy a ir a por él y le voy a matar. Porque le voy a matar, gente. Es que no tiene más historia. Vamos. Le voy a matar porque hay algo allí a sus pies que puede serme útil. O puede que sea simplemente una flor de hugo, eh. Venga. Pirculito. Apunta. Con la roca. Fire. Ven aquí. Ven aquí. ¡Bien! ¡Joder! ¿Cómo mete, eh? ¿Cómo mete la amiga? A Mitzia. ¿Cómo mete a Mitzia? Madre que la parió. Venga, venga. Pues ya que estoy voy a mirar aquí qué hay. Y me lo llevo. Me lo llevo puesto. Claro que sí. Ahora, lo que pasa es que voy a tener que dar la vuelta al carrito. Y eso va a ser complicado. Pero bueno. Tampoco está mal. A ver. A ver. Dar la vuelta al carrito. Muy bien. Y ahora para atrás. Bueno, venga. Voy a llevarlo aquí. Suéltalo. Vamos a trincar todo lo que hay aquí. Quítate, Lucas, por tu vida. Lucas. Lucas, no te metas. Vale. He pillado una oz. ¿Una oz? ¿Para qué? Herramienta utilizada para recoger trigo. No era raro verlo luchar con harapos. Venga. Aquí me siento seguro, ¿eh? All right. Vamos. Recorro un poquito por detrás. ¿Queréis mirar lo que hay por detrás o qué? Venga, que no voy a tardar mucho. Además, esto parece que responde bien al giro ahora, ya que sé girar. Y parece que no se va a apagar nunca. Aunque sería una gran putada que se apagase. Pero bueno. Voy a dar la vuelta aquí a la rotonda. Y ya está. No parece haber nada más por aquí. Lo cual supone que hemos perdido... ¿Qué? 30 segundos. Pues nada, gente. No pasa nada tampoco, hombre. La vida hay que tomársela con calma, hombre. Venga, mira. Se están comiendo al señor, ¿eh? Venga, hueco. Mira cómo lo han dejado, ¿eh? Mira cómo han dejado aquí al pollo. Joder. Son muy agresivas estas ratas, me parece a mí, ¿eh? Me violenta que sean tan agresivas. Eso es verdad. Vamos, por aquí. Tengo que ir ahí porque me he cargado al otro. Bueno, se lo han cargado las ratas porque le han jodido el farol. Y yo me he cargado al otro de un hondazo en la cabeza. Vale, por aquí voy bien yo. Por aquí yo voy seguro, ¿eh? ¿Hay algo que pueda mirar por aquí? No, paso. Paso de movidas. Las ruedas están atascadas en el barro. Y nosotros también. Nosotros también, si te fijas. Vale, cuidado que hay malignos, ¿eh? Tenemos que pasar por debajo, pero hay ratas por todas partes. Venga, voy a hacerme un osigni. Vale, ¿allí qué hay? Es una antorcha. Vale. Yo tengo que echarle un ignifel. Supongo que sí, porque me han dado materiales para fabricarlo. O sea que... Dale caña. Venga, bien. No. Al pavo. O sea... Será mejor que vaya a ver, vale. Será mejor que nos vayamos antes de que venga a ver. Vale, va a ser un segundito, ¿eh? Que se asome y se quede tranquilo. Vale, me han pillado. Me han pillado y ya está. Estoy muerto. Con armadura es imposible, tío. Con armadura es imposible. Es imposible. Amishi ha muerto, pues ya está. Amishi ha muerto, pues ya está. Si ella lo dice, es lo que hay. Tenemos que pasar por debajo, Amishi, pero hay ratas por todas partes. Algo se nos ocurrirá. Lo primero, coger esto. If I go alone. Vale, podemos seguir su antorcha. No tenéis nada mejor que hacer. Mucho cuidado, ¿eh? Vale, ¿y esto qué? Vale, tengo una antorcha. Agacha. Agáchalo. Vale, ahora yo me tengo que ir para atrás. Por allí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, antes de que nos pille el pavo. Venga, a la derecha hay que ir, ¿eh? A la derecha. Aunque no descarto estar dejándome algo, ¿eh? Espero que la antorcha sea infinita. También te lo digo. ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? No sé, alguna herramienta de madera de estas medievales. Está peligroso el sitio, ¿eh? Menos mal que no me ha visto el otro. Vale, por allí podría haber salido también. Están ahí removiendo, removiéndose. Aquí hay cosas. Espérate un momento. Espérate un momento que aquí hay cosas. Fíjate si hay, ¿eh? Fíjate si hay cuerda. Un poquito de cordel. Píllalo. Y tela y roca. Que roca estoy a tope, ¿vale? Cojonudo, ¿eh? Cuando ya mejore la capacidad de los proyectiles, pues ya veremos lo que hacemos. Un momento, ¿eh? Vale, allí no creo que haya tampoco mucha historia más que investigar. Así que lo dejaremos estar por aquí. Por aquí, compañeros de fatigas. Arriba. Yo me agacharía y cogería la antorcha otra vez. Pero bueno, no lo van a hacer. Pues tranquilamente. ¿Verdad? No, no lo va a hacer. A ver, con el cuadrado. No lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Y esto qué? Vale, cadáveres. Casi mejor utilizar estas. Dale ahí y dale ahí. Vale, fantástico. Recupera rocas que había. ¿Por dónde había? Por aquí. Vale, bien. No puedo permitirme quedarme sin rocas, ¿eh? Y sin hostias. Vamos, rápido. Vámonos. Arriba. Arriba. Vamos, entrad rápido. Ayuda, chicos. Ayudadme. Estoy atrapado. Vale, tranquilidad. Haya paz. Haya paz aquí. Tanto ratismo. Vale, a vosotras os he dejado aquí atrapadas. Sí, pues morid. Morid. Vamos, no tiene gracia. Tenemos que seguir. Vale, ¿cuántas hay, tío? Ya era hora. Oh, no, ¿eh? ¿Qué hacéis? Parad. Se los estamos dirigiendo a él. Lo siento, tenemos que salir. Amicia. No me dejéis aquí, os lo suplico. No. ¿Qué más quisiera yo, eh? Que salvarte la vida, soldado inquisidor. Lo siento, es lo que hay. Es lo que hay. Vale. Si hubiera llegado tiempo, te hubiera podido salvar, lo siento. Le podría haber echado tal vez un poquito de ignis. Sí, pero... Es un soldado inquisidor, me da igual. Me iba a matar. No. La torcha. Seguiremos sin ella, Michia. Claro, no queda otra, no te jode. Vale, menuda zonita. Cuidado con esta zona, ¿eh? Aquí cada paso en falso puede ser mortal. Y letal. Agacharse con el cuadrado, tío. Le estoy dando demasiado al círculo. Tendremos que cogerlo por sorpresa. Mirar. Toma, coge esto y mirar. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Hostia, qué cantidad de cosas. Somnum, ahora verás, mézclalos. Somnum. Vale, para meterle sueño, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Me gusta, me gusta. Dale caña. Ahí. Solo uno. Ahora tienes que darle en la cabeza. ¿Lo dices en serio, Lucas? Espero que sepas lo que haces. Acércate con discreción al enemigo por la espalda y pulsa triángulo, ¿vale? A ver si me va a dar a mi somnum también, ¿eh? Telo en cuenta. Vale, cloroformo a la antigua. Cloromorfo a la antigua. Sí, durante un tiempo. For a while. Vale, aquí hay roca. No me puedo llevar su antorcha. Si todavía te queda somnum en el inventario cuando te atrapa un enemigo, puedes usarlo como último recurso para escapar. Vale, pero... ¿Qué tengo que hacer ahora? No puedo pasar. Eh, no puedo pillar una antorcha o algo. Aquí hay cosillas. Vale. Venga, una herramienta. Tío, me estaba dejando ya una herramienta y dos de azufre, de verdad. Hay que mirar bien, sobre todo la herramienta, gente. La herramienta es muy importante. Y no puedo pillar la antorcha otra vez y usarla ahí delante, en un fuego, y llevármela. Es que se va a despertar el guardia otra vez. Me cago en diez. ¿Cómo paso yo ahora? ¿Cómo paso yo? Vale, lo acabo de ver. Estaba despistado porque estaba mirando para allá y no lo había visto. Venga, voy a fabricar un poquito de esto también, eh. Cuatro, seis. Perfecto. Vale, ahí. Ahí, venga, desapareciendo. Dispersión. Dispersión. Lleva la roca, anda. No tengo Somnum en el inventario. No puedo fabricarlo. Vale, lo que he entendido es que si me vienen a atacar, la única forma de zafarme es con el Somnum. Si no, me matan y ya está. Pulsa arriba cuando aparezca el icono para pedirles a tus objetos, objetos a tus compañeros. I'll try. Vale. Venga, más cositas. ¿Puedo pillar Somnum por aquí? Aquí hay algo que pueda yo incitear. Vale, con esto pasamos, eh. Con esto pasamos, eh. Vamos. Cuidado, no nos aticen la cara que esa va a ser otra. Venga, una, dos y tres ahora. Venga, rápido. Rápido, rápido. Vamos, aquí. Aquí a salvo. Venga, bien, cositas para fabricar. Me gusta que me den recursos. Vale, me siento a salvo. Don't move, no. Ven aquí. Agarra eso. Le he dicho don't move porque me he equivocado de botón. Coger. No, I can't. ¿Por qué? Ah, porque hay ratas. Ay, pobrecito mío. Pobre mi hijo. Mi hijo. A ver, es que me cuesta cambiar de cosas aquí. Ignifer. Aquí con esto. Ahí. Venga, Hugo, a por ello. ¿Can you do it? Ahora sí. Ahora sí porque eres todo un grande. No quiero gastar mucho Ignifer tampoco, porque es que me parece como una cosa que me puede mantener muy a salvo. Venga, gracias. Gracias, Hugo. Ahora voy a quemar eso mejor. No, tengo que quemar eso. Vale, tengo que quemar aquí para tirar para allá. Vamos. Vamos, rápido. ¿Dónde está Lucas? Vale, Lucas está ahí. Venga, ahuecando. Ahuecando. Venga, se está dando bien el capítulo, ¿eh? Un capítulo en el que tenemos que zafarnos constantemente, pero que se está dando bien, gente. Vamos, vamos. No nos podemos quejar. Venga. No. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Pero qué cojones? Vale, no acabo de entenderlo, tío, pero voy a pillar esta roca. No, roca ya tenía. Venga, vamos. A ver cómo nos apañamos aquí ahora, tío, porque es que... Es que a ver por dónde tengo que ir yo ahora. Pilla otra, Hugo. Pilla otra. Anda, por favor. Vale, puedo aprovechar eso para regresar otra vez. Claro, y encenderlo allí que me va a dar tiempo, claro, porque si no llega apagada la antorcha. Si no, la antorcha llega apagada total, ¿eh? Y no puede ser. Pilla eso. Venga, dale otra. Venga, un poquito más raudo, ¿eh? También se agradecería, ¿eh? Bien, ahora, 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 ahora. Ahora, vamos, 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 vamos. Bien. Y lo encendemos aquí. Esto ya cambia un poquito el asunto, ¿eh? Ahora ya sí. Ahora ya sí. Dale ahí. Y ahora ya a correr, que tampoco tenemos todo el día, ¿eh? Que las antorchas estas no crees que duran mucho. Vale, por allí podría ir. Pero de momento voy a venir aquí, un momento. Me pregunto si había algo allí detrás, tío. Puede ser, ¿eh? Venid aquí un momento, que aquí hay cosas. Aquí hay un cofre, que lo estoy viendo desde, pero desde la distancia. Vale, alcohol, azufre y roca ya tengo. O sea, que tampoco me hace mucha falta. Pero mira, puedo fabricar. Además tengo herramienta, o sea, que muy bien, ¿eh? Muy bien. Me puedo hacer bolsa de munición o equipo para hacer menos ruido al correr y esquivar. O mejorar del todo la cuerda o el zurrón. Reduce el tiempo de recarga de la onda. Y reduce el tiempo que necesita Michia para sacar y cargar la onda. Vale, ser un poquito más rápida con el arma, básicamente. Pero en este momento no me interesa tampoco mucho. Me interesa llevar bien de munición, yo creo, ¿eh? Llevar más roca, llevar un poquito más de Ignifel es lo que me viene interesando a mí. Venga, porque esto no puedo mejorarlo. Venga. Esto es lo mejor hasta este momento. Perfecto. 14 municiones de cada tipo. Bueno, 10 ahora. Pilla aquí, más roca. 9 de 10, eh. Esto ya es otra historia, ¿eh? Vale, por ahí no podemos pasar. Por aquí sí podemos venir. Vale, fantástico. Y nos piramos para adelante. Nos piramos para adelante, ¿eh? Hugo, madre mía, Lucas. Oh, se está cayendo el acueducto, ¿eh? Vamos, tenemos que pasar por debajo. Solo tenemos que ir con cuidado. No pinta bien, ¿eh? Por aquí detrás podrá ser. No me ha dado a mí la sensación, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo se echan? ¿Cómo se echan a los pies? Vale, tengo aquí. Hay que quemar esto, vamos. Lo acabo de ver. Es que me cuesta verlo, ¿eh? Como también está un poquito en la niebla. Está ahí detrás, tío. No voy a llegar. No me da el ángulo. A ver, un momento, ¿eh? Voy a ver si puedo atizar. Ahí un poquito. Con la onda por aquí. Es que al carro ese no me hace falta atizarle, la verdad. Solo tengo que llegar hasta él y empujar. Pero ¿cómo llego hasta él? Buena pregunta, ¿eh? Con otro palo. Otro palo me vendría muy bien aquí, ¿eh? La verdad, para pasar por ahí debajo y llevármelo puesto. Pero claro, ahora ya no puedo volver ni a por palo ni a por pala. No puedo hacer nada. Estoy quieto aquí. Vale, joder. Joder, lo acabo de ver. Hostia, lo acabo de ver. En serio. Es que a veces, a veces, ¿eh? A veces. Aquí. Vamos, apartaos de mi puto camino ya. Me tenéis harto. Vamos, arriba. Venga, Hugo, salta un poquito, hijo. Y a ver si puedo fabricar algo más. Un poquito de Ignifeld. No viene mal. Un poquito de Somnis. Ya no puedo. Es que voy justito, ¿eh? A ver. No puedo. Somnis me pide azufre también. Venga. ¿Qué tengo que machacar esto? Pues yo lo machaco. Oye, que no tengo ningún problema. Aquí arriba. Get ready. Ahí. Zaska. Vale, cuidado, cuidado, cuidado que se va el carro. Cuidado que se va el carro. Voy a llevar el Ignifeld por si acaso, ¿eh? Venga, vamos, 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 vamos. Por debajo, por debajo, vamos. Aquí estamos. Más roca. Vale, ha funcionado, pero no puedo llevármelo esto ahora. No, este, vaya, este carro justo no lo quieren coger. Vaya, por Dios, es que qué mala suerte, ¿eh? ¿Soldier? Hostia, sí que hay soldier. Aquí un poquito de azufre y alcohol. No, quita, quita, quita. Quita, quita. Joder, tanto botón. A la roca. Zaska. Buenísima. ¡Hala! Serás engullido por el poder de la rata. Serás ratman a partir de ahora. Payaso. Mirad. Vale, tengo que tirar eso con la roca. Rascayu. Muy bien. No mires, Hugo. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Que se están acercando demasiado para mi gusto, ¿eh? Vale, no acabo de entender. ¿Ahora qué? Aquí hay algo. Aquí hay algo. Roca. Me da otra roca. Para. ¿Hay algo más que pueda tirar o qué? Vale, mola. El vibrato que hace. Mira, mira cómo va ampliando. Cada vez me presenta más resistencia a la onda, ¿eh? El botón está como subiendo hacia arriba. Macho, es acojonante. Creo que es porque se cansa de atizar. ¿Por aquí puedo pasar o qué? A ver, vamos, vamos. Vamos. No, no, no. Es que... ¿En qué cabeza cabe, tío? ¿En qué cabeza cabe? En serio. Es que me estoy arriesgando un mogollón. En serio. A ver, pilla cosas, anda. Pilla aquí historias. Vale, igual le tengo que matar un poquito más cerca. Vale, ahí lo tenemos distraído. Le metemos a esto. Venga, tiramos más cuerpecitos. No sé por qué. Ahora sí que han caído bien. Antes también, creo. Vale, pero... Pero, 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 pero. Pero el ñasco ya me lo he llevado, ¿eh? ¿En serio por aquí no puedo pasar o qué? ¿En serio por aquí no puedo? No, 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 no. Es que no sé ni para qué lo intento. Porque veo el hueco y digo, a lo mejor puedo pasar, tío. Y este capítulo se me va a pirar de las manos ya. Se me va a pirar el capítulo, gente. Es lo que hay. Ya está. Ya era hora que en esta serie se pirase un capítulo. Se quedan comiéndose al guarda por aquí. Entonces yo aprovecho y le meto a eso. Vamos. Acércate, acércate. Esto es lo que tienes que hacer. Un poquito más en 3, 2, 1. Ahora. Ahí me vale. Ahí me vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora allí. Y ya está. Lo tenemos. Vale. Y ahora ya recuperamos roca. Vamos. Vamos que ahora sí que están distraídas. Ahora sí que están. Ahora sí que están. ¡Eh, eh, eh! Fuera. Fuera. Que justito ha ido, eh. No, hombre, no. Vamos, vamos. Ven aquí, hombre. Mira cómo se lo estaban comiendo ya. Al pobre Lucas. Me cago en 10. Dios con las ratas. Es que muchas veces no sé cómo seguir y qué hacer, gente. Muchas veces se me escapa de las manos y no sé cómo hacer. A ver, ¿por aquí puedo saltar o qué? ¿Para qué? ¿Y esto para qué me sirve aquí? Ahora. Para venir por aquí y trincar algún tipo de coleccionable, flor o recurso. Pues no lo sé, eh. No veo nada por ahí a priori. O sea que... O sea que me voy a pirar. Así lo digo. A ver, y si... Vengo por aquí. ¿Te ayudo a subir? No, no puedo, Amicia. No me encuentro bien. Ya estamos. ¿Qué te ocurre? La cabeza. La mácula. Está asustado. Tenemos que salir de aquí. Hugo, Hugo. Piensa en las ranas. ¿Te acuerdas de cómo saltaban? Las perseguías. Venga, vamos a ver ranas. Sí, tenemos que salir de aquí, Amicia. Lo está pasando mal. Y saldremos. Este lugar se acabará en algún momento. No sé yo, eh. Está la cosa. Venga, un puntito de control y dejamos capitulito, gente. Que se me ha ido totalmente ya la pinza de las manos. Vale, tiene que estar cerca el punto de control. Porque es que ahora... Mira, punto de control justo aquí, gente. Justo aquí es donde vamos a dejar capitulito. Porque ahora mismo tenemos que sortear a todos estos soldados. Y se nos va a dificultar. Y el capítulo ya se me va de las manos. Se me va de la hora. Hacemos capítulos de hora y cuarto, hora y media, dos horas. Como si fuese en un directo. Y tampoco es eso, gente. Así que... Dejad en comentarios lo que queréis que yo contesto encantado. Estamos teniendo secciones bastante tediosas para progresar con las ratas, con el fuego. Ahora qué. Ahora un cuerpo que le tira una antorcha para que se coman el cuerpo. Se está complicando el jueguito poquito a poco, como estamos viendo. Pero es un juegazo, gente, que se aprecia en cada paso que damos. Porque mola mogollón la aventurita que estamos teniendo con los hermanos de Run. Y siendo bastante dura y sabiendo que el niño está enfermo, pues se dificulta un poquito más, gente. Pero bueno, lo dicho. Comentando que queráis, dale like a este vídeo. Dale like a todos los vídeos que puedas del canal. Porque ayudas a progresar y a crecer. Y sobre todo, quédate aquí un ratito al día, una horita. Después de estudiar, después de trabajar. O antes incluso. O durante, si quieres también escaquearte un poquito. No está mal. Nos vemos en el siguiente capítulo. De A Playtale Innocence. Muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo.